A lo mejor yo tenía cinco o seis añitos la primera vez y lo que sí recuerdo es que las primeras veces que fuimos al dentista era como mi hermano y yo estábamos un poco asustados mi hermano sobre todo es bastante miedoso para todos los temas médicos pero sí yo creo que entre cuatro o cinco años por ahí. La última vez que estuve fue para sacarme una muela del juicio salió todo perfecto. Bueno yo creo que sí que lo he cuidado porque siempre con los temas médicos en mi casa pues hemos estado bastante atentos y creo que la boca es súper importante cuidarla en general o al menos eso es lo que yo creo espero que si alguien que me conoce me escucha no sé qué pensará porque a veces uno cree que hace las cosas de una manera y luego es de otra pero yo en general soy una persona que he cuidado mucho mi salud y por supuesto la salud dental más. He tenido también ortodoncia invisible porque por la noche aprieto mucho los dientes tenía algunos dientes un poco descolocados también por ese motivo y lo hice y la verdad que funcionó muy bien. Creo que hay mucho más conocimiento general de todo y mucha más información sobre todo en general de todos los temas médicos y de todos los problemas que te puedan surgir por lo menos en mi entorno más cercano en mi en mi círculo de gente que yo conozco compañeros etcétera cuidan de su salud dental y todos pues o sea es un tema del que se habla habitualmente cuando estamos en los torneos he ido al dentista o me tengo que hacer esto nunca he tenido un problema dental durante un torneo que yo recuerde no nunca hubiera sido complicado. Creo que sí que una sonrisa y una buena actitud en la vida siempre ayudan a conseguir cosas pero la verdad no lo sé espero que sí. Yo creo que Sandra ella sonríe más y tiene una sonrisa más bonita. Mi hijo es un cachonde. ATP yo creo que Rafa tiene una sonrisa bonita. Grigor Dimitrov también. Chichipas Sabalenka sonríe mucho. Siempre está siempre en sus redes sociales sobre todo es bastante risueña y sale pues haciendo bromas riendo. Hay una jugadora tunecina que también sonríe mucho. Vamos a ver. También está siempre de cachondeo y es bastante bastante simpática y yo creo que en general no sé cualquier persona que sonría y que tenga esa esa actitud ante la vida pues yo creo que le va a ir muy bien. El único mensaje que yo puedo dar como deportista es un intentar ser una persona que se cuida a todos los niveles obviamente la salud dental es súper importante y es de lo que estamos hablando porque hay un montón de cosas que a través de la boca te pueden pasar y te pueden afectar en otras partes del cuerpo aunque creo que últimamente en los tiempos que corren la verdad que la gente por lo menos en mi círculo yo veo que la gente tiene conciencia de lo que es la salud dental de ir al dentista pero yo creo que hay conciencia sobre ello y si este mensaje sirve para difundirlo un poco más pues mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!